Hola, buenos días, nuevo día, hoy tenemos bastante jaleo por delante, hoy tengo que hacer varias cosas, tengo que ir a Madrid, mirad que pelo tengo, tengo que ir a cortarme el pelo, como sabéis mañana tenemos boda, y tengo también una reunión, tengo que ir a las oficinas de un distribuidor, de fotografía, de aquí estamos con la tira media, así que tenemos que hacer así, 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 para acabar otra vez en Hobbitán, así que venga, venimos conmigo. No me lo creo, qué suerte, porque estamos donde el reunión que os comentaba antes, y el barrio es aparcado imposible, porque está, bueno, lo que conozco en Madrid, está justo detrás del hospital Ramón y Cajal, y es un polígono, y mirad cómo está el polígono. Y mirad dónde he dejado el coche, ¡cojonudo! Bueno, vamos a la reunión, y ahora cuando salgamos os cuento a ver cómo ha ido el tema. Bueno, ha sido breve, por no decir quién ha sido, porque tenía que hablar con ellos, pero no me pueden atender hoy. Me dijeron que, bueno, que me han pasado un día por aquí, para hablar y tal, pero vaya, resulta que justo el día que vengo, no pueden porque están muy ocupados, así que nada, el martes volveremos. Vamos a ver si el martes nos hacen un poquito de caso. Bueno, siguientes, peluquería. Y después tenemos que ir a Ikea, porque... Porque ayer se me petó el tenedero, con toda la ropa encima. Procuro de toda la vida, Paco. Toda la vida me ha quedado el pelo, desde que era un recuajo. Así que a ver si llegamos, quedamos un poco pelados y no nos suele sentar muy bien. Sí, lo sacan de cajera ya. Sí, lo abastos, la viama. ¿De dónde? Ya no tenemos pelo, qué grande, Paco. Ahora mirad. Este es el problema, porque la GoPro además está llena, enterita de pelos. Así que la verdad que darle una buena lavada al la GoPro. Escritorios. ¿Quién puede currar aquí? Esto es muy pequeño para currar. Este no está mal. Rosita. Estos modan, pero son muy despacho de banco, ¿no? Son muy sucursal bancaria. Uy, mira, detrás está la sala de juntas de ING. Bueno, ¿esto qué es como lo de los bomberos? ¿Qué? Me he quedado sin dedos. Serás mi próxima adquisición. Seguramente serás tú, Marcus. Esto es lo mejor que tiene y siquiera... Esto es una basura. No me ha gustado mucho el emprendedero, pero bueno, una vez que estábamos aquí, me parece muy nofable. Veremos en casa. Igual toca volver, ¿sabes? A devolverlo. Oye, no mire la pata. ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Quién te ha enseñado eso? Mira, Otro. Mira. Eh, pero tengo aquí todavía. Ven aquí. Ven. ¡Ay, que me voy! ¡Auto aquí! ¡Auto! Eh, ni caso, eh. Ven aquí. No seas rebelde, eh. Siéntate. Siéntate. Sienta. No, palo, no, eh. Mira. Pero... Pero esto es todo. Ven aquí. La pata. La otra pata. Toca. Muy bien. Muy bien. En serio. Esta mañana cuando me he ido estaba así. Y sigue estando así. Sin internet. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? ¿Eh, Movistar? ¿Qué hacemos ahora sin internet? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya era hora. Después de todo el día sin internet, hay internet. Así que... ¡A currar! ¡A otra cosa mariposa! Acabo de terminar de grabar lo último que haré hoy Que es un vídeo de crítica web Como veis, tengo todo el setup para grabar Todo ahí montado Y hoy he descubierto una cosa Y os lo quería contar porque me he dado cuenta antes Y es que hace poquitos días actualicé el iPhone La versión 9.1 o 3.1 o algo así Y me he dado cuenta que en el menú inferior Cuando desplegas el menú de aquí abajo Hay un nuevo botón Como veis, hay un botón nuevo Y gracias Apple, gracias Apple, gracias Apple Porque es un botón para cuidar la vista Es un botón en el cual tú le puedes decir al teléfono A partir de qué hora quieres que ajuste la iluminación del teléfono Para hacer menos daño a la vista Puedes o bien ponerlo a partir de una hora A las 6 o a las 7 de la tarde Pero también lo puedes poner que se ponga automático Cuando se vaya al sol, cuando se ponga al sol Cuando se haga de noche A lo mejor los que veis Apple Que seguro que muchos odiáis Apple Decir, bueno, pero es que esto ya lo tenía Android Me da igual que lo tuviera Android Yo solo digo, gracias Apple por ponerme esto Porque os puedo jurar una cosa En los años que llevo haciendo la página web El blog, los vídeos y tal He perdido muchísima vista Muchísima Y en gran medida es por culpa de esto De las pantallas De que estoy todo el día mirando el ordenador Pantalla de teléfono móvil La televisión Porque cuando no estoy en el ordenador haciendo un vídeo Estoy mirando el móvil Respondiendo algún comentario de YouTube O estoy jugando a la consola o viendo la tele Así que me paso, pues, 15 horas diarias Delante de pantallas Y la iluminación azul Es malísima para el ojo humano Porque el ojo humano No está preparado para digerir, por así decirlo La iluminación azul Y esto que ha puesto Apple Lo que hace es poner también la pantalla un poco más cálida Y puedes ajustar la calidez que tiene Y la que no tiene, me parece Un inventazo, la verdad, verdad Pero bueno, esto es un videolog Esto es un blog No es un canal de reviews Así que vamos a dejar de hablar ya de esto Bueno, pues ya estáis portando el vídeo Y queda una cosa Como ya sabéis, mañana igual Así que queda preparado la mochila para mañana Que no se nos olvide Nada Porque esto es muy crítico Así que toca prepararlo todo Todos los cuerpos de camas Clases que hay demás Vamos a ver aquí, baterías Vale, yo creo que no falta nada Vamos a ver para limpiar De limpieza Tarjetas de visita Súper importante Hay una mucha limpiadora Y un bote de limpiador Bueno, no tengo más la mochila Bueno, pues listo Ya tenemos esto preparado para mañana Y bueno, los llevaremos a algún soporte de flash o algo Para poner en la sección Esto ha sido el día de hoy Por cierto Ayer os dije Había estado llamando a la Junta de Andalucía Por el tema de Granada Y me han dado un teléfono Llamé al Ayuntamiento de Granada El Ayuntamiento de Granada me dio un teléfono O sea, me dijo que era la Junta He llamado a la Junta La Junta me dice que no es la Junta Que es la Delegación O la Oficina de Cultura O algo así Del Gabinete de Cultura De la Junta de Andalucía Así que el lunes llamaremos Porque me lo han dicho ya tarde Y ya hoy viernes no he podido hablar con ellos Así que el viernes El lunes Hablaremos con ellos Bueno pues lo he dicho Hasta aquí el día de hoy Así que nos vemos mañana Que ya sabéis que nos vamos de boda Así que venga Hasta mañana